Muchas veces realizamos nuestra rutina diaria, sin ser conscientes de la realidad que nos rodea. Un sinfín de distracciones empañan nuestra mirada. Incontables víctimas de trata de personas caminan junto a nosotros, invisibles. Hasta ahora, es tiempo de abrir los ojos. Blue Campaign brinda una voz unificada para quienes trabajan combatiendo el crimen atroz de la trata de personas, ya sea trabajo forzado, servidumbre o explotación sexual. Descubre qué puedes hacer en dhs.gov diagonal Blue Campaign. Blue Campaign. Blue Campaign.